Mi nombre es Lauro de la Cruz, soy un estudiante de la Universidad del Instituto Superior Tecnológico de Pichincha. Soy una persona cognitiva. Tengo un libro teórico que puedo trabajar para esta organización. I am puntual. I can finish any task having to me on time. I can increase profits. I can work full time. I can deliver products on demand. I can look for clients nationwide. I can work with what I can do is leave your company down. sur tu con un jur favorable understein enredar lauro de la cruz thank you